La sin actuación sanitaria, lejos de haber mejorado notablemente, hay días que bajan la cantidad de contagios en virtud de cómo llega la información a veces de Rosario cuando se envían los testes. Hoy había muchísima gente haciéndose los hisopados ahí en Morena, en el lugar donde se hacen, con lo cual también eso nos da un margen de que si bien no aumentaron considerablemente, estamos teniendo hasta el día viernes, teníamos un promedio de 30 contagios diarios, veremos en los próximos días, porque creo que hace un par de días hubo algo de 18, ayer hubo 4, bajaron, pero tenemos que tener claro que los fines de semana baja la cantidad en virtud de los estudios que se hacen. Así que las camas críticas están todas ocupadas, cuando no la ocupan con gente de nuestra ciudad, la van ocupando con gente ya sea del territorio del departamento o gente de otros lugares, San Lorenzo, Rosario, Villa Gobernador Galvez, bueno, distintas ciudades que no tienen lugar en los efectores de Rosario y lógicamente, como este es un sistema integrado de salud, ya lo hemos hablado esto, donde encuentran una cama crítica para ser ocupada, rápidamente la ambulancia trae a ese paciente a este lugar. Por eso es el hecho de que no bajan la cantidad de camas críticas, porque tampoco baja en la provincia o en la región sur, para decirlo de alguna manera, considerablemente la cantidad de contagios. Lo que es bueno también ver, que por lo menos en el análisis de las últimas semanas, lo que se ve notablemente es que los contagios se están dando de 60 años para abajo, digamos, con algunos menores inclusive, pero el rango está entre los 20 y los 55 años. Puede haber alguna excepción de mayores de 60, pero en general no, y antes veíamos que todos los contagios eran de mayores de 60, y que normalmente esos contagios a veces muchos derivaban en tener que ir a situaciones críticas en el hospital y ocupar las camas. Bueno, también eso nos va a ir dando, cuando empecemos a vacunar, que ya arrancaron con toda la gente, que es la población objetivo, digamos que ahora arrancan con los mayores de 18, pero bajando desde los 60, también eso nos va a ir dando otra pauta de bajar la cantidad de contagios y la cantidad de ocupación de camas. Lo importante es que nos sigamos cuidando, Paracol, más en unos días realmente primaverales, que invita a no quedarse en la casa, pero bueno, la idea es que se puedan cuidar, que sostengan el aislamiento, estamos todos tan cerca de la vacuna que no podemos perder un vecino más por no cuidarnos. Así que hacer el último esfuerzo, si se quiere, para poder llegar a la vacuna y que cuando podamos disfrutar de muchísimas actividades, como siempre digo, estemos todos. Gracias.